Que los oficiales de la Fuerza Pública tengan un mejor acompañamiento sobre inquietudes es muy importante. Es por eso que el Ministerio de Seguridad Pública prepara estos aspectos a sus jefaturas. Tal es el caso de la subjefa de la Región 7, quien a finales del año pasado recibió el título como mentora y que será bien aprovechado en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. El año pasado tuve la dicha de ser designada por el señor Director General de la Fuerza Pública para participar y llevar a cabo un curso que se llama un curso de mentoría. ¿Qué es un curso de mentoría? Bueno, es que nos preparan a nosotros como funcionarios públicos a desarrollar habilidades y desarrollar destrezas para poder acompañar a nuestros oficiales. Es un apoyo que tendrán los oficiales de la Fuerza Pública en nuestra región. En diferentes inquietudes que ellos puedan presentar, no solo es por problemas, sino poder tener habilidades para poderles dar ese acompañamiento en proyectos que ellos quieran emprender, como por ejemplo que ellos quieran estudiar una nueva carrera o que quieran hacer un proyecto personal. No es ni una asesoría, no es una consejería, pero tiene cierta similitud, digamos. Es prepararnos para nosotros, ser empáticos con los compañeros, ser solidarias con las mujeres y poderlos atender de una forma más profesional a ellos cuando llegan a expresarnos sus inquietudes. Aspectos que buscan una mejor labor dentro de la Fuerza Pública. Gracias. 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 Gracias.